La alerta de género solo puede ser emitida ante instancias del gobierno federal y cuando exista una desigualdad normativa, declaró el secretario de gobierno de Tabasco, Guillermo del Rivero León, tras ser cuestionado sobre la necesidad de emitir dicho mecanismo de protección de los derechos de las mujeres. Seguimos en el análisis normativa, así lo establece la ley, en cuanto al hombre y la mujer. Entonces en ese sentido estamos haciendo el análisis para ver si es viable y como yo se los dije alguna vez en una rueda de prensa que vimos en la Secretaría de Gobierno, se va a hacer lo que se tenga que hacer, porque somos un gobierno de la cuarta transformación que siempre va a estar a favor de la vida. ¿Pero desigualdad en qué sentido? Y más cuando se trata de mujeres, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Vamos a hacer todos los esfuerzos para erradicar al 100% este delito que es el feminicidio, de la cuarta transformación que siempre va a estar a favor de la vida. ¿Pero desigualdad en qué sentido? Y más cuando se trata de mujeres, de nuestras madres, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Entonces vamos a hacer todos los esfuerzos para erradicar al 100% este delito que es el feminicidio. El funcionario aseguró que de los tres casos de asesinatos de mujeres registrados el fin de semana no había denuncia previa, por lo que solicitó a las mujeres que sufren de violencia materialicen una denuncia formal para actuar contra los agresores. Para hacer un llamado muy respetuoso, pero muy enérgico a todas las mujeres para que denuncien. En los tres casos hicimos una revisión exhaustiva y no había una denuncia presentada de manera previa. Entonces cuando se sientan vulnerables, que pueden ser víctimas de sus parejas o de otro ser humano, que presenten las denuncias. Es un llamado muy respetuoso, pero sí muy enérgico, porque eso también nos va a ayudar a poder erradicar este lamentable delito que es el feminicidio. El titular de la SECOTAP confirmó la construcción del Centro de Procuración de Justicia para las Mujeres. Dijo que el gobernador Carlos Merino Campos emitirá el acuerdo para que se realice dicho organismo que contaría con una inversión de hasta 25 millones de pesos. Precisó que están analizando los predios en el cual pudiera instalarse dicho centro de protección femenil. Ya que se tenga ese acuerdo que, insisto, saldrá en los próximos días, no más de 15 días, yo calculo. Entonces ya de ahí ya estaríamos en posibilidades de poder tener una proyección de cuándo iniciará la construcción, cuánto se llevaría a cabo y toda esa parte. ¿Y dónde saldrían esos recursos? Hay dos maneras. Una puede ser por recurso estatal y otra es la CONAVI. Tiene recursos federales para este tipo de instalaciones. También podría ser por ahí que son recursos federales.